Candy Crush Hola bebé, ya que contigo no sirve la rabia Y te creo muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cae de mi cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si tengo un lector o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento que eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos llenando de placeres Más, lo que me pidas de mí lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos llenando del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te digas, dejarte llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Yo sé que acabo de conocerte Dime si conmigo quieres hacer travenzura Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 No me puedo contener